El Centro Operativo del Cantón San Brondón del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, el primero de una nueva era de atención de respuesta ante emergencias en Ecuador, cumple este viernes tres años de funcionamiento, la apso en el que se ha convertido en la dependencia emblemática de este modelo de seguridad identificado como un referente en Latinoamérica. En sus tres primeros años, el ECU-911 San Brondón ha atendido más de 1.700.000 emergencias, de las más de 4 millones que se han registrado en ese periodo a nivel nacional en los 15 centros operativos ubicados estratégicamente en ciudades de la costa, sierra y amazonía. Yo creo que es el logro más importante en el ámbito de la seguridad. Este trabajo de todos con una sola visión que es servir de mejor manera a los compatriotas y ciudadanos de nuestro país. La salvaguardia cambiaría a derecho aduanero del 21% que Ecuador fijó a Colombia será levantada el 27 de febrero. Esto es parte de los acuerdos alcanzados en una reunión de los viceministros de Comercio Exterior de Colombia, Mariana Sarasti y de Ecuador, Gennaro Baldión. En un comunicado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia informó que Ecuador se comprometió a que después de dicha fecha, en caso de imponer nuevas medidas, estas no dejarán a las exportaciones colombianas en condiciones menos favorables que las del resto del mundo. Que animo que sea más bien de carácter multilateral. Eso es lo único que puedo avanzar, de tal manera de que justamente se eliminen estas distorsiones que genera la salvaguardia por tipo de cambio que solo afecta a los socios de la comunidad andina, pero no a otros, como vuelvo a insistir, Mercosur, Chile y otros países con los cuales tenemos acuerdos comerciales y que tienen las mismas condiciones de acceso al Ecuador que los países miembros de la Cámara. Noticiero Mundo Visión